El Carpincho Y se instaló como tema de cortina Gracias a Pincho por haber copado Nordelta Y haber copado de esta forma también La cortina de mi columna económica Bueno, quería hablar un poquitito de todo Porque en realidad Hay muchas preguntas que mucha gente se hace Respecto de varios temas, ¿no? Incluso pasar por el tema salud No es solo pasar por el tema salud Sino que es pasar en realidad Por un tema que tiene que ver con planificación de Estado Es decir, con una organización Con una dirección de organización social Económica, financiera, comercial, política, cultural De un pueblo Y no es menor lo que estoy diciendo Porque El gobierno de Macri y Larreta Vidal Bajó de categoría a salud De ministerio a secretaría Y nosotros teníamos Nosotros digo el pueblo argentino Nosotros los argentinos Teníamos hospitales que estaban casi terminados Por ser inaugurados Hacia el 2016 ¿No es cierto? Y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires Vidal Vidal Dijo Nosotros no vamos a inaugurar hospitales Nosotros no vamos a cortar cinta Y no solo que no inauguraron los hospitales Sino que desfinanciaron el sistema de salud Y bajaron de categoría a salud Cuando retoma el poder ejecutivo El modelo nacional y popular A través de nuestro actual presidente Alberto Fernández Y retomamos El modelo nacional y popular También retoma El poder en la Este En la provincia de Buenos Aires De la mano de Del compañero Axel Kicillio Lo primero que se hace Es recuperar La estatura del ministerio Para salud También para Trabajo También para ciencia y técnica De hecho Lo de trabajo No es algo menor No es un dato al pasar Digo porque Era ministerio de trabajo Desde Perón Desde 1946 Y Ni siquiera la dictadura Ni siquiera Menem Se animaron a bajarlo de categoría Y si lo hizo El Tandem Macri y la Reta Vidal Lo bajaron de categoría Y Alberto Fernández Recuperó la categoría de ministerio Y Y si Y inauguramos Terminamos e inauguramos Los hospitales Que estuvieron cuatro años Esperando por ser Terminados e inaugurados Y Esto lo destaco Porque Porque tiene que ver Con una planificación Y porque tiene que ver Con un modelo ¿No? De organización económica Social, política, cultural También comercial y financiera Por supuesto Y porque a los tres meses De que Se inició El gobierno Perdón Que me extiendo un poquitito Con la salud Pero me parece muy importante A los tres meses Que 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 inicia El nuevo Período de gobierno A través de Alberto Fernández Viene esta pandemia Que Frente a la cual Con el sistema de salud Totalmente Desfinanciado Y destruido No hubiéramos No hubiéramos No hubiéramos podido evitar Un terrible colapso Sanitario Que Nosotros lo hemos visto En otros países Incluso en países Desarrollados ¿Eh? Esos países que siempre Se elogian Como Italia Como Estados Unidos ¿No? Y hemos visto Hemos sabido De De que no había Respiradores Que no había Camas Y que la gente Estaba muriendo En la calle Amontonada ¿No es cierto? Este Y bueno No solo eso Sino que además Bueno Dentro del Del concepto También que se ha Recuperado La categoría De Ministerio Para Ciencia y Técnica También Comenzamos a Producir vacunas Y nos Hemos convertido Con orgullo En uno De los doce Países Que producimos Vacunas Ya tenemos Más de un millón Y se vienen Más de tres millones Así que tenemos La vuelta Al Ministerio De Salud La terminación De hospitales Se ha casi Duplicado La capacidad Receptiva En camas De terapia Intensiva Hemos fabricado Respiradores Más las vacunas Y sin embargo Esto También lo quería Destacar Nos hemos enfrentado Algo que también Ocurrió En En Países En los países Serios ¿No? Es decir Países serios Marchas Anticuarentena Y campañas Antivacunas Y también nos hemos Enfrentado a eso ¿Sí? Que también ocurrió En países En estos países serios ¿No? En España En Inglaterra En Alemania En Estados Unidos Bueno En Brasil Que además Está Bolsonaro ¿No? Digo No es un dato menor Y voy a terminar Con esta introducción Que me pareció Muy importante En este momento Hablar del tema Del tema salud Diciendo que Bueno Somos el país Número 18 En vacunas Es decir Tenemos Tenemos 42 millones De vacunas Aproximadamente Ya aplicadas Y 14 millones De Habitantes De nuestro país Ya tienen Las dos dosis Estamos hablando De la tercera parte El 33% La tercera parte De nuestro país De nuestra población Total Ya tiene Las dos dosis Es decir Somos el país Número 18 En vacunas Y somos el país Número 31 En población Hay un dato Digamos Para terminar Con esto Que me parece Muy importante Hay un dato Que Que contesta Lo que muchos Han dicho Y no Pero Hay gente Que se murió De otra cosa Porque se atendió Al coronavirus Bueno Hay un nuevo indicador Que se llama Exceso de mortalidad 2020 Y compara La cantidad De muertos En el año 2020 Contra el promedio De los cinco años Anteriores El promedio mundial Es 14,3% De incremento Argentina Está por debajo Del promedio mundial 12,6 Y hay algunos países Que tienen un promedio Aún más bajo Como Alemania 5,7 Francia 10,6 Canadá 11,7 Pero Países como Inglaterra Inglaterra 13,7 Más que Argentina Italia 15,4 Más que el promedio mundial Bélgica 16% Chile 17% España 18% Brasil 20% Estados Unidos 20,5% Y también tenemos Que mencionar Desastre Como México 51% Ecuador 63% Y Perú 93% He leído Un posteo Y con esto Cierro Este Asunto Un posteo En Instagram Que decía Que difíciles van a ser Las elecciones Vamos a tener que elegir Entre los que trajeron Vacunas Para salvar vidas Y los que mandaron Armas a Bolivia Para asesinar Y terminar Con un gobierno Democrático ¿De qué lado De la mecha Te encontrás? ¿No? Y cuán importante Es esto Y Antes de Pasar a otro tema Que voy a tratar De resumirlo En cinco minutos Para dar la palabra Al compañero Juan Francisco Soto Y para destacar Digamos O sea ¿Por qué Hago referencia Insistentemente A que esto es Política de Estado? Un dato Que ha circulado En esta semana Algunos artículos Es ¿Cómo se redujo La mortalidad infantil Entre 1943 Y 1955? Es decir Cuando estaba Juan Domingo Perón Cuando estaba Ramón Carrillo En el Ministerio de Salud Y cuando estaba La Fundación Eva Perón ¿No? La mortalidad infantil Se redujo De 90 por mil A 56 por mil Es decir Bajó casi a la mitad Miren si no es Política de Estado Acaso ¿No es cierto? No es lo mismo ¿No? Tener Un presidente Que dice ¿Qué es esto De universidades Por todos lados? ¿No? A haber construido 17 universidades Entre El 2003 Y el 2015 O haber construido 2.100 escuelas En el país De las cuales 280 escuelas nuevas Se hicieron En la provincia De Buenos Aires Y Vidal El gobierno De Vidal Cerró 47 Obviamente Que no hizo Universidades Si Vidal decía Que Que los pobres No llegan A la universidad Entonces Bueno Un poquitito Hablando de salud Un poquitito De educación Y Dos técnicas más Así Le damos la palabra A Juan Francisco Luma Soto Que tiene un tema Muy importante Para Para recorrer ¿Quiénes son ellos? Estos que Que son los mismos Que votaron En contra De la recuperación Para el país De los fondos Provisionales De los niños argentinos De YPF ¿No? Son los mismos Que votaron En contra Por ejemplo Del aporte Extraordinario De las grandes Fortunas Que permitió Construir viviendas Y financiar Un gasto social Imprescindible Y más En este momento De pandemia ¿No es cierto? Votaron en contra Decían que era Anti-inversión Bueno También Siempre Es una obligación Decir Que nosotros Queremos que no sea Un aporte Extraordinario Que se pague Una sola vez Sino que sea Un impuesto Que se pague Todos los años ¿No es cierto? Pero también votaron En contra De la declaración De internet Telefonía Y televisión Como servicios Públicos Esenciales También votaron En contra De la ley De zona fría ¿No? Para aliviar El pago De servicios Para sectores Que viven En regiones En donde se sufre Y se padece Muchísimo El tema De la baja Temperatura Entonces Me parece Que como dice Este meme De Instagram ¿No? Complementándolo Un poquito Con otros datos ¿No? Pero qué difícil Van a hacer Las elecciones ¿No? Que hay que elegir Entre los que trajeron Vacunas Para salvar vidas Y los que mandaron Armas a Bolivia Son los mismos Son los mismos ¿De qué lado De la mecha Te encontrás? Juanfra Todo tuyo Excelente Julián Quería hacer Un comentario De algo que estuvo En el tapete Esta última semana Que tiene que ver Con la supuesta Controversia Con Chile Nosotros tenemos Que comprender Que nuestra historia Con Chile Se rige Por principios Elevados De derecho Internacional Público Y básicamente Lo que tenemos Con Chile Es un gran tratado Muy bueno Del año 1984 A 1985 Donde bueno Salió perdiendo Cediendo Argentina Pero acá viene Un punto importante El tratado de 1984 Se comenzó A Digamos A desarrollar O tomar vida propia En los años 90 Que es Sobre la delimitación En lo que Lo que es El mar austral O sea La línea divisoria Entre el pacífico Y el atlántico Que corresponde A cada país Pero acá hay un punto Importante Con respecto A los Acuerdos bilaterales De finales del siglo XIX Que era la etapa De consolidación Del estado nacional Los tratados de 1880 La federalización De la capital federal Y resolver la cuestión Con Chile En los gobiernos de Roca El del año 1984 Permite Que Las cancillerías Cuando elevan Sus notas Diplomáticas Y no se encuentran Negociaciones bilaterales Que puedan resolver Un conflicto O una controversia O una interpretación En el derecho del mar La convención Sobre el derecho del mar La convención Que es algo Hasta donde se extiende La plataforma marítima Territorial Por ejemplo Chile encuentra Una isla Hay una isla Que está En el Pacífico Que podría Tener mar territorial Hacia el Atlántico Y estas cuestiones No nos tienen que enervar No es grave Lo que ocurre Que se resolvieron Muchísimas cuestiones Limítrofes Durante los años 90 Y se pueden recurrir A tribunales arbitrales Integrados Totalmente Por latinoamericanos Y acá viene el uso El buen uso Del derecho internacional Público y clásico En un mundo multilateral Como el que estaba explicando Anteriormente Luis Lía Que es el que se nos viene encima Y en este mundo En este nuevo orden multilateral Con la fuerte presencia Por ejemplo Existen diplomáticos De carrera Que tienen perpetuidad En estos asuntos sensibles Como por ejemplo Cómo nos integramos Con Chile No cómo nos peleamos Con Chile O cómo nos integramos Con Brasil Con Bolivia Con Uruguay Con Paraguay O qué tipo De notas diplomáticas Manejamos Para elevar La capacidad De integración A nivel sudamericano Y estos temas Más técnicos Del cuerpo permanente Del servicio exterior De la nación El APSEN Que es una asociación Y que tiene personería gremial Y además Hasta son parte De la CGP En algún sentido No está democratizada El ejercicio De la política exterior En las cuestiones Más técnicas Y sensibles Esa es la palabra Está manejado Por los mismos personajes Que firmaron Por ejemplo Los acuerdos de Madrid De fastos Acuerdos de Madrid De 1989 De 1990 O el acuerdo Forador y Duncan Que todavía No fue denunciado Entonces En la controversia Con Chile Tenemos que señalar Qué es lo peligroso Lo peligroso Es la base De la OTAN Y el gobierno Colonial en Malvinas Que está por extender Licencias de pesca A 25 años Y que dice Next step Antarctic Próxima parada Antártida Hay una oficina En Puerto Argentino Que tiene esa leyenda Entonces ¿Qué nos debe unir A nosotros? Nos debe unir El de afuera El espanto Por lo extranjero Y aquí viene El gran trabajo Que hay que hacer Porque la Combe Mar El derecho del mar No es muy antiguo Es un tratado De 1982 Que luego del proceso De ratificación Por todos los países De la Organización De Naciones Unidas Cobró vigor Y es obligatorio Para todos los países En el mundo Nos favoreció Muchísimo La Combe Mar Porque permitió Que un organismo De la Combe Mar La Comisión De Plataforma Marítima Emita el documento Que sostiene Que la Argentina Es titular Del mar Hasta las 350 millas Y esto fue consentido Por Chile En varias oportunidades De hecho Si vamos a un arbitraje Con Chile Pierden Porque fueron consintiendo Y de repente Sorpresivamente Aparece una nota diplomática Con pretensiones Que están abajo De la provincia De Tierra del Fuego La zona del pasaje De Drake Que es una No es muy extenso Pero es una oposición Entonces Aquí No hay que Preocuparse En términos Este De confrontación Con el Estado chileno Conducido por Piñera Cuatro meses Desde las elecciones Cuando es muy probable Que en las urnas Triunfe Un magallánico chileno Líder estudiantil Que se llama Gabriel Boric Y que sea el próximo Presidente de Chile Que participe de reuniones Este Al más alto nivel De integración regional Pero Esta es una maniobra Que no deja de ser También Una maniobra De baja intensidad Porque la herramienta Que están utilizando Es una herramienta Del derecho Y el derecho internacional Es una Es un arma De los más débiles No de los más fuertes El derecho siempre Favoreció a los latinoamericanos Nosotros tuvimos Grandes escuelas De tratadistas De derecho internacional público Como Carlos Calvo Que es más conocido Por una calle Del barrio de Constitución En Buenos Aires Pero fue un cofundador De la primera asociación De derecho internacional público En el siglo XIX Que existió en el mundo En París O distintas doctrinas Como la doctrina Drago Pero cerrando Quiero Alentar Al pueblo argentino Que tome conciencia De que necesitamos Una nueva cancillería Para el nuevo mundo Multipolar Y para eso necesitamos Un nuevo congreso De la nación